¿Olvidaste tu contraseña de Gmail? ¡No te preocupes! ¡Hola! ¿Qué tal? Esto es Periférico, y en este video te enseñaré varios métodos para recuperar tu contraseña de Gmail. Y es que, este es un problema muy común, pero con bastantes causas. Quizás utilizas muchas contraseñas diferentes, tienes varios correos, o simplemente se te ha olvidado la contraseña por cualquier otra razón. No te preocupes, en este video te mostraré cómo puedes solucionarlo. También, si quieres conocer más trucos como los que verás en este video, suscríbete a este canal. ¡Comenzamos! Bien, para empezar, vas a ir a la página de Gmail. Y vas a introducir tu correo. Como no tienes acceso a la contraseña, vas a pulsar en ¿Has olvidado tu contraseña? Esta es la primera solución a tu problema. Y es que, para que este método te funcione, debes tener acceso a un medio relacionado con tu cuenta. Por suerte, Google te da la posibilidad de elegir entre varios métodos. Que, si no tienes acceso a uno de estos, es posible que la cuenta no te pertenezca y estés intentando hackearla. Si tienes la aplicación de Google instalada en tu teléfono y estás dentro de tu cuenta, puedes pulsar Sí en tu celular para poder cambiar la contraseña rápidamente. Si no tienes acceso a este método, pulsas en Probar otra manera. Con este método, Google enviará un código al correo de recuperación. El correo de recuperación es un correo que introduces al momento de crear tu cuenta de Gmail. Por ejemplo, el correo de un amigo. Y en caso de algo le pasara a tu cuenta, Google podría ayudarte. Justo como en este caso. Lo único que tendrías que hacer es acceder a este correo. Introducir el código y seguir las instrucciones. Algunos métodos puede que no te aparezcan. Esto depende de los medios que hayas vinculado a tu cuenta de Google. O de las acciones que hayas realizado. Si tampoco tienes acceso a este correo, pulsas en Probar otra manera. El siguiente método sería con el número de teléfono asociado a tu cuenta. En ocasiones, Google te pide que introduzcas el número. En este caso, como tengo el número confirmado, solo me da a elegir entre recibir el código en un mensaje o a través de una llamada. Luego de obtener el código, lo introduces y sigues las instrucciones para recuperar el acceso a tu cuenta. Si no conservas este número, pulsas en esta opción. En mi caso, esta es mi última opción. Puede que en el tuyo te aparezca algún método extra, como por ejemplo, el método de introducir una contraseña anterior. Si te aparece este método, solo tendrás que esperar a que Google te envíe un enlace para cambiar tu contraseña. Claro, la desventaja es que solo podrás hacerlo si estás dentro de tu cuenta de Gmail. Y estos son los métodos más efectivos con los que podrías recuperar tu contraseña de Gmail. Si este video te ha servido, déjamelo saber en los comentarios. De momento, si este video te gustó, estoy seguro que este también lo hará. No olvides suscribirte a este canal y dejarme tus sugerencias en los comentarios. Adiós.